Música Amigos que tal como se encuentran Llegó la hora de cazar amigos Por fin por ahí Me está llegando el olor hasta acá Un olor como a carne fresca amigos Como a jamón Entonces Para todos esos que me preguntan Y me dicen o me ponen comentarios de Angry Collector donde puedo conseguir Mis figuras de jamón Amigos el día de hoy vamos a dar Una cacería de Jurassic World Y entre lo que pude encontrar hoy Tenemos ahí algunas sorpresas Así que quédense conmigo Así que sin más preámbulo ¡Empecemos! Muy bien amigos el día de hoy Arrancamos nuestra cacería aquí en Walmart Algo curioso que estaba notando Es que al parecer en algunas tiendas Ya están empezando a montar Digamos estos anexos de juguetería O al menos están Despejando espacio para poner Más juguetes en las tiendas Miren aquí tenemos un poco de repollo Ya saben rompecabezas Juegos de mesa Están bonitos Este de los dinosaurios de dominio Está bonito Pero no compro yo este tipo de cosas Amigos para mis coleccionables Y miren como lo que les estoy comentando Como ya se ve que están Empezando a montar Pues muchos juguetes Bueno aquí están los Funkos Ya saben tampoco los colecciono Pero se los enseño Por si a alguien le interesan Y miren amigos aquí ya por fin Tenemos a los Ampelosaurios Que hasta ahora habían estado disponibles Pues solamente en Amazon en línea Y aquí en Walmart Ya me encontré Al menos esta figurita Que no había visto Y miren aquí hay suficientes Para todos Entonces vamos a ver Miren también están estos Pokémones Yo tampoco colecciono Pokémon Pero miren este Pokémon Es un luchador ¿no? Trae una máscara y todo Y aquí están los modelos De esta colección Hay muchos Pokémones Digo por si a alguien le interesa Aquí también se los muestro amigos Estamos viendo todo esto nuevo Que están empezando a colgar Como les digo Miren cuánto juguete Estoy seguro que ya están Preparándose para la temporada navideña Y me sorprende porque Todavía falta bastante Apenas es Agosto Pero bueno ¿Qué les digo amigos? Miren esta cosa Que me encontré aquí amigos Es el Spider-Rex de Hasbro Ay jole Bueno Para los fans de Dinosaurios Yo creo que Yo creo que voy a pasar Pero no sé si esto A un fan de Spider-Man Le resulte interesante Pero bueno A mí no Bueno aquí está todavía Mucha mercancía de Batman Buena película de Batman No sé si ya la vieron Y aquí en Walmart También ya está apareciendo Este set Que por alguna razón Todavía no me compro Espero que ya próximamente Me compre uno No sé por qué No me lo he comprado Está muy interesante Trae el Carnotauro Dos Atroceraptors Y a Don Clawen Con su motito Y miren nada más Aquí que tienen amigos Ay déjense los muestro Ahorita se los enseño Aquí todavía tienen El set de Stream Damage Aquí abajo con Owen Y el otro villano Que se muere súper rápido Esto es lo que les quería mostrar Miren Están surtiendo Muchas cosas nuevas Supongo que para la temporada Para la temporada navideña Había mirado al Sinoceratops En tiendas Este ya lo habíamos visto En varios lugares Y no sé si se acuerdan De nuestra casería anterior Pero al Megaraptor No Igual que el Ampelosaurio Solamente lo había visto En línea Y este Triceratops Me llama la atención Que ya está en tiendas Porque Es el de la Wave 3 Amigos Es el de la Wave Miren Este es el de esta Wave Que viene con otro Rajasaurio Un Teranodon Y el Ictiovenator Creo que se llama Pero solamente está El Triceratops De la Wave 3 Y ay amigos Que les digo No puedo decir Que me muera de entusiasmo Otro Triceratops más Miren aquí está El de la primera Wave De este año de Dominion Aquí se los puse A un ladito Para compararlos Ay la verdad No sé qué decir amigos Miren este por ejemplo Tiene Es que hasta los colores Son muy parecidos Este me gusta Que la cabeza La tiene toda De un solo color Pero por ejemplo Este otro Tiene los cuernitos De su corona Pintados Miren Y este de acá no No lo sé amigos La verdad no sé si me No sé si me entusiasma Demasiado tener Pues este que será Ya como el décimo Triceratops Además del trabajo De pintura Tampoco me convence Tanto así simple vista Entonces Supongo que ya Ya veremos Más a fondo Esa figura Cuando le haga su reseña Y miren lo que les decía Amigos Esto no es normal Esto ya es Esto ya es para Surtido navideño Amigos Esto ya es Esto ya son palabras mayores Amigos Aquí ya hay Un montón de figuras Aquí está el Teresinosaurus Sabemos que ya había Aparecido en las tiendas Todavía tienen aquí Algunos a losaurus Espero que los hurtan más Porque creo que Es una figura Interesante Aquí tienen al Quetzalcoatlus Miren Aquí tenemos a nuestro Querido Teresinosaurus Que muchos me preguntan Que por qué todavía No me lo compro Ya les he dicho Que voy a comprar Un set donde viene Este dinosaurio Y Y el tiranosaurio Entonces por eso No me los he comprado Así individualmente Rexys Pues ya saben De estos hay Para aventar para arriba Bastante surtidos Que hay siempre De Rexys Entonces ahí No nos preocupamos Demasiado De Lego parece Que todavía no llega Aquí todavía Tienen algunos sets Interesantes Pero Se ve que no les han Surtido bien todavía Miren eso amigos Debajo de aquí De todo el anaquel Ahí está un empaque De este set De megaconstrux Justo este Que estamos viendo aquí Pero vacío Alguien se llevó Todas las figuras Muy mal amigos Muy mal Por eso a veces Vienen Y nos llenan De cinta Todos los juguetes De esa cinta horrible Que odio amigos No lo hagan No se lleven cosas Y miren Aquí por fin Escondido junto a las cajas Me encontré Algunos Hot Wheels Pero pues como ya es costumbre Es puro repollo amigos Ah no se crean Miren De repente Si encuentras Alguno Que otro casting interesante Aquí está este otro Un Dodge Viper Pero se nota Que aquí ya metieron mano Aquí ya es principalmente repollo Aunque igual Y me encuentro Alguna cosita interesante Pero no creo amigos Ya saben que Cuando encuentras Los Hot Wheels movidos Ay este no lo había visto antes Está curioso Pero bueno Vamos a la siguiente tienda Pum Listo amigos Ya estamos en Palacio de Hierro Vamos a ver Por aquí Escuche que hay algunas cosas Nuevas interesantes No de Star Wars Esto se los enseño Solo pues Para aquellos que les interese Esta línea Pues vean lo que hay Pero de Jurassic Vamos a ver Que han surtido nuevo Aquí está la sección De Jurassic Amigos Miren Miren Por fin Aquí está el Rex de Jamón En el Palacio de Hierro Porque Vamos a ver Vamos a ver cuánto cuesta Amigos Aquí tiene un precio De ¡Ahhh! ¡Dos mil setenta y cinco! Está un poco caro Bueno Pero al menos Hay ya en tiendas físicas Amigos Porque muchos me preguntan Y al parecer Son figuras Ah miren Aquí hay un Baryonyx También aquí En Palacio de Hierro Y para Saurolopus O sea Hay varias especies Ya sabemos que aquí Valen siete cuarenta y cinco Pero hay Que es lo importante Amigos Entonces Vamos a seguir mirando Aquí tienen todavía Algunos de Legacy Collection Curiosamente Hay solo Cosmoceratops Se me hace raro Aquí todavía tienen camioncitos El Sinoceratops La Reds Colosal Bueno Esto ya lo habíamos visto Ya saben que Este Sinoceratops Está apareciendo en todos lados Aquí todavía tenemos El camioncito del Estego Quetzalcoatlus ¿Qué más amigos? ¿Qué más hay? Este camioncito Que tampoco Todavía no me lo compro Acá hay más de jamón Amigos Por aquí escondiditos Yo creo que no alcanzaron A caber allá Donde están colgados Ah miren Aquí tienen el Niupleurodón Esta reseña Ya la tengo grabada A ver Esta semana va a salir Amigos Sin falta Esta semana va a salir La reseña De esta Wave 2 De Rugidores Y pues que sepan Que aquí en Palacio de Hierro Si están apareciendo Porque Se me hacía raro Como el Sinoceratops Aparecía en algunas partes Y luego el Megaraptor En Walmart Y dije ¿Y el Niupleurodón? Pero miren Aquí en Palacio hay También está Esta Wave de Ferrisus Pack Aquí está el Nasutoceratops Bebé Parece que ya Aquí solamente Se han llevado al Rugos Aquí están algo caros Valen $3.59 Amigos Pero bueno Ya saben Que en Palacio de Hierro Y en Liverpool Los precios suelen ser Un poco más elevados También tienen Yalter y Cinosaurus Amigos Hermosa figura Fíjense Sin haberla reseñado Todavía Y sé que va a ser Una figura muy buena Amigos Aquí tienen algunas figuras De Disney Y Vámonos a Liverpool Amigos Estamos ya en Liverpool Vamos a ver aquí Que tenemos Están estos monos cabezones Que no me voy a comprar Está Este set de Roland Tempo Con el Parasaurolopus Ay miren amigos Aquí hay Triceratops Ya ven amigos Si está llegando Lo de Jamón Poco a poco $7.49 Igual que en Palacio de Hierro Este Pues miren Que bonito empaque Ya como saben Lo acabo de reseñar En el canal Pero aquí En Palacio de Hierro Desafortunadamente Solo hay uno Por lo que veo Y no veo tampoco Al Ceratosaurio Aquí todavía tienen Cajitas de Minis De esta Segunda oleada Tienen esta Del Stegosaurus Y la otra Creo que es el Tiranosaurio Amigos Entonces Solo hay dos Parece que hubo Pero hubo poquito Parece que no No abunda Lo nuevo Pero hay Aquí está este set Ya lo vimos Ya vemos que está llegando A todas partes Espero que ya me lo compre Próximamente Aquí también llegó Dos cajitas de esto Ahí tienen al Nasutito Ahí está el Rugos Primos Y pues Ahí hay amigos Ahí hay Para quien todavía No tenga su bebé Nasutoceratops O alguna figura De esta wave Ahí está Buen bebé Buen bebé Puede venir Y aquí Lo puede encontrar Vamos a ver Que más encontramos Ahí están Todos los juguetes De Buzz Lightyear Amigos Ay que pena me da Amigos Siento que esos juguetes Se van a quedar O sea va a pasar navidad Y ahí van a seguir Igual que estos De mi compadre Himan Amigos Es una verdadera pena Amigos Pero bueno Los dejo con mi colega Chao Ahí lo tienen amigos Breve pero nutrida Una pequeña cacería Para empezar La semana Con el pie derecho Amigos Para salir al trabajo Y a recibir la vida Pues con una sonrisa En la cara Como pudieron ver amigos Poco a poco Empiezan a llegar Las nuevas figuras De Jurassic World A tiendas físicas Para aquellos Que aún buscan Alguna de estas figuras Pues ya vieron Ahí donde están No se desesperen Parece que están llegando Y la verdad Se las están llevando Muy rápido Solamente encontré Un Rexy de jamón Y un Triceratops Pero espero Que sigan llegando Más piezas Y no solamente A Liverpool Y Palacio de Hierro Ojalá que aparezcan También en jugueterías Sabemos que difícilmente Las van a llegar a surtir En tiendas como Walmart Soriana Chedraui Pero si Estamos siendo constantes En visitando jugueterías Juguetrón Juguetevisi Etcétera Lo más probable Es que si los lleguemos A encontrar amigos Entonces Pues ese es El reporte Que les tengo Hasta el momento Y en cuanto A los estrenos De esta semana Ay desde el fin de semana Ya tengo grabado El video La reseña De la segunda wave De los rugidores Pero Pues le dimos prioridad Al jamón Amigos Entonces Por eso Apenas esta semana Vamos a sacar Esa reseña Y otra más Por ahí Que les tengo Preparada Ya en el horno Amigos Entonces Les mando Un cálido abrazo Que tengan Una excelente semana Y nos vemos En estos días Con una nueva reseña Amigos Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.